Y el día de hoy vamos a actualizar nuestro launcher de sistema de MIUI 14. No se preocupen si no tienen MIUI 14, funciona desde MIUI 12.5 en adelante. Así que si tienes un teléfono de Xiaomi, este video es para ti. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal. En este caso el Xiaomi 12T Pro. Y vamos a actualizar nuestro launcher del sistema. Yo ya me he adelantado un poquito y lo estoy probando aquí en este teléfono. Y de verdad déjenme decirles que va de maravilla. Está bastante rápido, bastante fluido como ustedes lo pueden ver aquí. Y sin exagerar chicos, es la versión más fluida que he probado a la fecha de un launcher. Sin exagerar, va bastante bien. Antes de que lo instalen, déjenme decirles que está funcionando en todos los teléfonos de Xiaomi con MIUI 12.5 en adelante. Y solo para los teléfonos de Xiaomi y la serie Redmi Note. Redmi para todos aquellos que utilizan la versión de MI Launcher. Desafortunadamente, si tienes un teléfono de Poco, este video no es para ti. Porque los Poco utilizan los Poco Launchers. Sin embargo, este dispositivo, el Xiaomi 12T Pro, utiliza la versión de MI Launcher también. Lo he instalado y va bastante, bastante, bastante fluido. Así que vamos a instalarlo juntos esta vez. Para este caso voy a utilizar otro modelo y es el modelo, el Redmi Note 11 Pro. La versión 4G, aquí ustedes lo pueden ver. Yo tengo este dispositivo y lo vamos a poner a prueba. Aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro, versión 4G. Quiero que vean en qué versión de MIUI estoy. Estoy en MIUI 13. En este otro dispositivo sí estoy en MIUI 14. Quiero que lo vean. Quiero ser bastante transparente para que ustedes puedan ver con qué dispositivo lo estoy probando. En este caso sí tiene MIUI 14 y Android 13. Sin embargo, aquí como ustedes pueden ver, tiene MIUI 13 con la versión de Android 12. Android 12, MIUI 13 y vamos a ver que también está funcionando bastante bien. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descarga. Y les va a aparecer algo así como esto. Solamente tenemos que deslizar y esperar nuestros 5 segundos para poder descargarlo. Le damos a descargar. Recuerden que si nos aparece una pantallita blanca, solamente tenemos que hacer hacia atrás. Aquí me aparece ya Start Download. Le voy a dar tap aquí en Start Download. Pantallita blanca, voy hacia atrás. Start Download. Y empieza a descargar rápidamente. Si les aparece dos veces pantallita blanca, las dos veces le dan hacia atrás. Este archivo es bastante ligero. Solamente son 23 MB. Así que sin darnos cuenta, rápidamente ha descargado. Y le vamos a dar a abrir desde aquí. Y le vamos a dar en instalador de paquetes. Aquí está. Ahora, si quieres este tema, chicos, que estoy utilizando en este dispositivo, el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Recuerden que en el video de ayer he dejado un pack de 6 temas. Si no lo has visto es porque no estás suscrito. Así que te animo a que te suscribas en el canal porque te estás perdiendo muchos videos. Y si activas la campanita, pues te va a avisar YouTube cada vez que estoy subiendo un video. Le doy tap en abrir y no abre absolutamente nada. Recuerden que es el launcher del sistema. Salimos. Siempre tiene que cargar un poquito. Y ahí ustedes pueden ver la fluidez. Tan pronto como lo instalé, ya está bastante fluido. Y eso que en este dispositivo no lo tengo activado los 90 Hz, 120 Hz. Solamente estoy con los 60 Hz. Y miren la fluidez. Está yendo bastante rápido. Ahí ustedes pueden ver. No hay ningún problema entre pasar de una a otra aplicación. Ahí ustedes van a poder ver. Paso con total normalidad. Está yendo bastante rápido. De verdad, chicos. Yo les aseguro que este launcher es el más rápido que he probado a la fecha. Ahí ustedes pueden ver. Abre una aplicación bastante rápida. Abre y sale sin ningún problema. Sin ningún problema. Puedo pasar entre aplicaciones sin ningún problema. Puedo minimizar las aplicaciones como ustedes pueden ver. Deslizando hacia abajo. Deslizando hacia arriba. Voy a poder minimizar. Maximizar las aplicaciones. Minimizo. Maximizo. Minimizo. Minimizo. Maximizo. No puedo moverme entre aplicaciones sin ningún problema. Así que si quieren tener esta versión de launcher. Recuerden que está aquí abajo en la descripción del video. Y si les gustó este video. No olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima. Yo soy Fersabala. Chau, chau.